Parroquia de Santa María de la Soledad Parroquia de Santa María de la Soledad Ubicada en la Agencia Municipal de Puerto Escondido Fue erigida el 17 de agosto de 1973 Y fue el presbítero Felicitos Jarquín el primer párroco de esta comunidad parroquial Actualmente nos encontramos bajo la encomienda del párroco el presbítero Armando Muñoz Jarquín Buenos días, mi nombre es Armando Muñoz Jarquín Soy originario de Santa María Coistepec, parroquia de San Mateo Pines, de esta diócesis de Puerto Escondido Actualmente desde el 13 de julio de 2022 soy el párroco de esta parroquia de Nuestra Señora de la Soledad en Puerto Escondido También soy el vicario general de la diócesis Y estamos aquí sirviendo, tratando de llevar el plan de ocesano que tenemos a nivel general Actualizado o adaptado a esta parroquia Así que cuando gusten sean bienvenidos a este lugar, a esta parroquia Para que podamos atenderlos dignamente Muchas gracias Hola, buen día, soy hermana Roselena de las Religiosas de Santa Ana Y en este año estoy dando mi servicio aquí en la parroquia de la Soledad Y estamos pues en los diferentes apostolados Y también pues estamos para caminar juntos en este 20 aniversario Hola, buenos días, mi nombre es Cándido Adelfo Quiroz González Pertenezco a la pastoral litúrgica de la parroquia de Nuestra Señora de la Soledad En el grupo de lectores Caminemos juntos hacia los 20 años de nuestra diócesis de Puerto Escondido, Oaxaca La fiesta patronal la celebramos el 18 de diciembre En donde la comunidad católica, junto con los pescadores Realizamos un hermoso recorrido en el mar Con la bella imagen de Nuestra Madre Patrona Santa María de la Soledad Ven y acompáñanos en esta maravillosa experiencia Diócesis de Puerto Escondido, Oaxaca Celebrando nuestro 20º aniversario